Cambiando de tema, las proyecciones internacionales sobre la economía del país son conservadores. Así lo asegura un economista independiente. 2021, el comportamiento que mostró las estadísticas generales de la economía, principalmente la tasa de recuperación que mostramos del 10%, o que se presentó según estadísticas oficiales del 10%, esto, por supuesto, producto de un efecto rebote, producto de una recuperación, luego de tres años consecutivos de recesión económica, algo para asimilar muchísimo mejor esto, es la siguiente analogía, cuando el abastecimiento de agua potable, por ejemplo, se va en un lugar, en una comunidad, en un barrio, en un lugar, al retornar, este retorno con muchísima presión, pero cuando todas las casillas tienen agua, producto de ese mismo abastecimiento, pues la presión se reduce. Y es precisamente lo que se está observando en la economía nacional, luego de la recuperación de 2021, luego de que muchos elementos, muchas variables provocaron la recesión, o los tres años consecutivos de recesión, observamos el primer indicio de recuperación. Sin embargo, eso no significa que la economía esté plenamente bien, a tal punto que las expectativas de crecimiento para 2022 son conservadoras, pero ya son muchísimo más bajas, es decir, andan alrededor de algunas bandas, entre 2.5, 3.5, 4. Las expectativas más optimistas son las del Banco Central, que establece una banda entre 4 y 5%, las del Banco Mundial, las del Fondo Monetario Internacional, son muchísimo menores, mucho menos optimistas, entre 2.5, 3 y 3.5. La Cepal igual se decanta por una tasa de crecimiento para 2022 de 3%. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa principalmente que la economía nacional ha sido resiliente al impacto de la crisis en estos años consecutivos. El factor institucional sigue siendo la tarea pendiente, en tanto eso no esté resuelto, no podríamos hablar de una recuperación o un retorno hacia una senda de crecimiento de largo plazo.